Bien, yo les hablaba del hermano, que eran dos hermanos, con comportamientos completamente diferentes. Así que ahora vamos a hablar de la parte de la osteoartrosis. Bien, aquí les presento al condrocito, con toda su matriz, el factor de, digamos, todas las sustancias que lo estimulan y que él también libera. Bien, pero por otro lado les debo decir que el condrocito es una célula que tiene varios canales y varias bombas, bombas de sodio, bombas de potasio, bombas de cloro y hasta de glucosa. Y una de las cosas que hace es sacar potasio e introducir, sacar cloro e introducir sodio. Y eso hace de que tenga una mayor cantidad de agua. Y es responsable del equilibrio anabólico y catabólico requerido para el mantenimiento de la matriz y la función tisular, por esa característica. Pero del condrocito, ¿quién es el, digamos, la pieza fundamental allí? El agregán, que es el componente crítico de la estructura del cartílago y de la función del cartílago, porque contiene a los proteoglicanos. Y por eso ya nosotros no decimos que la articulación es parte de, es un órgano, porque tiene células, tiene sustancias, realiza funciones. Y la descripción de un órgano es eso, conjunto de células y de tejidos. Y eso es lo que tiene la articulación. Y entonces se le agregan la potreína central, proteclicada, cartílago específico, y es codificada mediante el gen ACAN, principal componente, la carga negativa. Ese hecho de la carga negativa hace que atraiga cargas positivas, como en el caso del sodio. Y eliminé a las cargas negativas, como en el caso del cloro. Y obviamente, las cadenas de sulfato, cargadas negativamente, permiten mantener gran cantidad de agua. Y junto con el colágeno de tipo 2, le dan la función y la estructura al cartílago articular. Proporciona elasticidad y flexibilidad del cartílago, permitiendo amortiguar los golpes, la difusión de sustancias y la capacidad para soportar peso. Y con el queratán sulfato, la organización extracelular de la molécula. Miren qué interesante es el cartílago articular. Y entonces, acá les presento a los dos hermanos. La osteoartrosis y la artritis reumatoide, el daño en el cartílago. Y son dañados por los mismos elementos, que ya hablamos hace un ratito. Y entonces, van a ver ustedes, el fenotipo de los chondrocitos está alterado. Hay una suerte de degradación de las moléculas y hay un proceso inflamatorio. Mientras que también la inflamación, en el caso del artritis reumatoide, viene desde la membrana sinovial y la activación de los fibroblastos, y obviamente también la invasión de las células degradadas. Igual, hay un proceso inflamatorio. Pero en el caso de la osteoartrosis es local. Como ahora van a ver, vamos a descubrir un mundo diferente. Y todos vamos a sufrir de osteoartrosis, todos. El ser humano no se va a librar de la osteoartrosis. Es tanto así que para el 2020, miren que está aquí nomás, ya han declarado de que debemos, todos los médicos debemos estar preparados para manejar este tipo de problema. O sea, ya no es un problema que solamente lo debe manejar el reumatólogo. Este problema se tiene que manejar desde el primer nivel de atención. Que es diferente de atención primaria de salud. Atención primaria es en todos los ejes. Es transversal a todo. La atención, el primer nivel de atención es desde el centro de salud, la posta médica. ¿Por qué? Porque genéticamente hay una predisposición, pero también medioambiental hay una predisposición. Estamos sometidos a más cargas, estamos sometidos a movimientos reiterativos. Nosotros exigimos mucho más a nuestras articulaciones por distintas razones. Díganme ustedes, si no quieren bajar de peso, se van al gimnasio, corren o están en la posición más cómoda, que es el sedentarismo, que también va a llevar a la osteoartrosis, como vamos a ver luego. Entonces, ni por angas ni por mangas, todos vamos a llegar a la osteoartrosis. Más temprano algunos, sí, por ejemplo, pregúntenle a Guerrero si sigue jugando igual como hace un par de años, antes de que tuviera la ruptura de los ligamentos cruzados. Ya no, por eso sí ha venido a Latinoamérica, porque el fútbol es menos exigente. Y entonces, los deportistas están acabados prácticamente como deportistas de competencia sobre los 30 años, 30, 35 años y no más, justamente porque hay un sobrio uso de la articulación y hay una suerte de osteoartrosis. En el caso de vuestras mamás, vean sus manitos de sus mamás y van a encontrarles, aseguro, nódulos de Herberde. Por más que se haya cuidado o por más administrativo que sea la mamá, van a encontrar en la quinta falange nódulos de Herberde. Y la mamá que hace los trabajos cotidianos de casa, van a encontrarlas en todas. Y ustedes mismos mírense sus pies, sáquense sus zapatos en la noche y véanse sus pies. Y van a ver que esos zapatos, que esos pies tienen algún grado de deformación por el uso de zapatos, que pueden haber sido utilizados desde pequeñitos y bueno, de grandes de repente utilizan los zapatos más cómodos. Pero los zapatos agusados van a luxar en cierta medida los dedos. O la mayoría tienen el arco plantar anterior descendido y tienen los deditos en garra. Y fíjense ustedes cómo se paran. Fisiológicamente debemos tener un genuvalgo, pero no mayor de cinco grados. Y algunos los tienen más y algunos los tienen arqueados. Y probablemente más de uno van a tener crujidos articulares cuando se paren después de estar sentados mucho tiempo. Y sobre todo aquellos que están con un índice de masa corporal sobre 25. Ya no se exige la índice de masa corporal sobre 30, ahora es sobre 25. Y entonces, acá yo veo muchos que sobrepasan probablemente los 30 y están en un rango de obesidad. Así que, si su rodilla está preparado para, digamos, mantener un peso, supongamos un metro cincuenta de cincuenta kilos en la proporción, más menos dos. Y si ustedes tienen ochenta kilos, le están dando treinta kilos de más. Multiplíquenlo por tres, son noventa. Y tú súmenlo al peso normal, a noventa son ciento cuarenta kilos. Y si ustedes suben escaleras, esa es la resistencia que le están dando a su rodilla. Y si ustedes suben en un plano inclinado, de la misma forma. Solo por el peso. Adicionalmente, si nosotros le ponemos una carga de más de cincuenta kilos, imagínense qué estamos haciendo con la rodilla, que soporta todo nuestro peso. Ya, de eso vamos a tratar hoy día. Y entonces, miren ustedes, los pasos moleculares en la ruptura de la matriz del cartílago se superponen en la osteoartrosis y en la artritis reumatoide, como ya lo hemos explicado. La pérdida del cartílago en la osteoartrosis es parte de un programa complejo, semejante a la formación ósea embrionaria de osificación en condral, por aposición y en forma de embudo. Y en el caso de artritis reumatoide, es temprano, hay un ente disparador, clave en las reacciones celulares de la membrana sinovial. El daño del cartílago en la osteoartrosis es una característica clave, angular, de degradación de la matriz del cartílago con un resultado de la remodelación progresiva de las articulaciones afectadas. Nódulos de Heberden, nódulos de Buchat y en las articulaciones de la rodilla, la pérdida del alineamiento, sea en valgo, sea en varo. Y en la columna vertebral, a nivel de los cuerpos vertebrales, también se suelen ver esos cambios. Y entonces, ¿qué tenemos como definición? Interesante, ¿no? Es el resultado del fracaso de los condrocitos para mantener la hemostasia en la síntesis de la degradación. Es homeostasis, no es homeostasis. En la síntesis y la degradación de los componentes de la matriz extracelular. Pero, ¿qué tienen que ver los factores de riesgos? El género, si la mujer tiene más tempranamente, genéticamente, para hacer osteoartrosis, determinado genéticamente, por la estructura y por el tipo, digamos, de receptores para los estrógenos. Mayoritariamente se presenta postmenopáusica, pero puede presentarse antes y tiene una agregación familiar. Por ejemplo, los nódulos dejaron, vean, si tienen la suerte de tener a la abuelita, vean a la abuelita y algunos de repente tienen a la bisabuelita y a la mamá y vean las manitos. Hay mecanismos epigenéticos, igual que en la artritis reumatoide, hay mecanismos epigenéticos también y eso es lo que ustedes tienen que manejar, porque cuando ustedes, si son estudiantes, todavía no médicos y están, digamos, entrando para cuarto año, prácticamente cuando egresen, ustedes, la terapia biológica que yo estoy manejando, para ustedes va a ser como manejar la prenisona y ya ustedes probablemente van a estar manejando la terapia génica, que ya hay fármacos que están bloqueando genes. ¿Va a dar la expresión aberrante de genes? Sí, y entonces va a causar un desequilibrio entre el catabolismo y el anabolismo y obviamente la degradación del cartílago articular. Y entonces diremos que es una enfermedad degenerativa de las articulaciones a nivel sinovial, diastrodial, caracterizado por desintegración del cartílago y cambios proliferativos alrededor de los huesos. Si no, no entenderíamos la presencia de osteofitos. enfermedad más común en la rodilla, 70% de la población, a eso íbamos, sobre los 60 de años puede encontrarse en más del 90% de la población y es una enfermedad crónica, sin implicancia sistémica. Esa es la diferencia con su hermana la artritis reumatoide y no se observa anquilosis de la articulación en el curso de la enfermedad. Esa es una de las características que nos sirvió para decir esta momia ha padecido de artrosis y esta momia ha padecido de artritis reumatoide cuando se nos presentó en algún momento los aparatos articulares de una momia porque la artrosis no forma anquilosis, la artritis reumatoide sí y tenemos momias con artritis reumatoide. La epigenética no es nada más que las modificaciones en el ADN con metilación y en las histonas acetilación. Hay cambios en la condensación de la cromatina que regulan la maquinaria de la transcripción, lo que les había mencionado en la conversación anterior. Bien, y entonces hay tres mecanismos que están implicados en la epigenética. Modificación por transducción de las histonas que alteran la conformación de la cromatina, los ARN no codificantes, el micro ARN y el ARN largo que actúan en la transcripción como tanto la post-transcripción también y la metilación del ADN que alteran la covalente de la estructura del ADN. y entonces miren ustedes, tenemos los factores ambientales, la inflamación, el estrés oxidativo, la edad, la injuria articular, el cambio a nivel de la mitocondria y la herencia y los desórdenes metabólicos conjuntamente después de lo que es el fenómeno epigenético, también la producción de la inflamación en relación a la edad, en relación al factor biomecánico y la injuria articular y el factor metabólico lo cual nos va a dar el fenotipo de la osteoartrosis. Y entonces, ¿qué tiene que ver la metilación del ADN? Se altera la estructura del ADN pero es de tipo enzimático, es de tipo enzimático, por eso es que no se ve un genotipo, sino se ve un fenotipo y respuestas catabólicas donde van a hacer que este, el factor nuclear NFK-beta digamos empiece a mandar la orden para la síntesis de determinadas citoquinas o expresiones de determinadas citoquinas, aumenta la expresión de óxido nítrico y que va a ser un gen desregulador en la osteoartrosis y también esto está altamente coordinado con la respuesta inflamatoria y la actividad de las metaloproteínasas. la modificación de la histona esto incluye la acetilación, la metilación y la fosforilación y la ubiquitinización pero fundamentalmente la metilación es la que está más relacionada obviamente hay una descondensación de la estructura del ADN y que eso hacen de que estas redes de la transcripción interactúen para la digamos a nivel de la iniciación de la expresión génica por eso les decía que participan no solamente en la parte de la transcripción sino también post-transcripción en relación y obviamente eso está relacionado con el RNA corto y el RNA largo. obviamente la mediación es va a llevar a la inducción de la expresión de metaloproteínasas mediada por la estimulación de interleuquina beta pero es esta sustancia la que tiene que ver en cuanto a lo que es el inhibidor de la histona de acetilada y la interleuquina 1 beta puede incrementar la expresión de metaloproteínasas en los conducitos a través de esta histona de acetilada entonces de tal manera que tiene que ver su relación con este factor importante de la interleuquina 1 en la producción de inflamación y la degradación del cartílago articular por tanto no solamente es el factor de los riesgos los factores de riesgos implicados el mecanismo epigenético sino que es la expresión aberrante de proteínas los cuales van a conllevar a la conformación de un cartílago anormal de un cartílago blando que finalmente en la fuerza cizalla o en la parte biomecánica va a terminar desestructurándose y acá lo tenemos tenemos una clasificación la de autobrage en el daño condral podemos medirlo histopatológicamente y por ejemplo en el grado 4 vamos a tener la presencia del hueso subcondral ya expuesto y obviamente la resistencia va a ser menor todo eso lo podemos medir y acá lo vemos mucho mejor ya en las radiografías la formación de quistes la formación de erosiones no solamente de esclerosis como en este caso y también de erosiones entonces este es una cabeza femoral normal con un cartílago normal y esto es una cabeza femoral con un cartílago con osteoartrosis grado 4 no es que es un deterioro del hueso como le dicen o que en la osteoartrosis el crujido articular es el choque de hueso contra hueso no es así ahí tenemos que distinguir crujidos finos y crujidos gruesos los crujidos finos no es más que el hecho de la explosión digamos a nivel de la de la sustancia interticial de lo que es las burbujas de agua pero en cambio los crujidos gruesos si están denotando ya un tipo de lesión y como veremos ya tenemos acá un cartílago desestructurado no a nivel prácticamente de la unión de subchondral y hueso el estímulo hay una formación de osteofitos y acá lo vamos a ver como los nódulos de Heberden en este caso están inflamados brillantes dolorosos y luego también vamos a ver la presencia de una rigidez al reposo y eso es nada más que la evidencia de la desestructuración del cartílago articular y entonces tenemos un hueso subchondral donde hay un incremento en el remodelamiento acumulación de micro fracturas hay esclerosis ok y puede haber una suerte de osteonecrosis el aplanamiento a nivel de la cabeza femoral nos está diciendo que hay una suerte de osteonecrosis y eso es porque a nivel de digamos a nivel del hueso en la unión subchondral hay una suerte de éstasis una suerte de infarto que va a llevar a la presencia no solamente de quistes sino que también de osteonecrosis hay una oclusión como les decía de la arteria intramedular y la formación de quistes óseos y la presencia de osteofitos obviamente va a haber el dolor la sintomatología gravitante es por la que el paciente va a llegar a la consulta hay cambios en el cartílago articular incremento de la presión intraósea éstasis en el flujo medular ansiedad depresión y el cuadriceps el predictor de dolor 30 meses antes muchas veces vienen los pacientes generalmente relativamente adultos jóvenes diríamos nosotros entre 40 35 40 años y nos dicen que al bajar las escaleras tienen dolor sobre la patela y entonces obviamente ahí está el cuadriceps le hacemos la placa y no tiene evidencia radiológica de osteoartrosis pero sin embargo ya hay una suerte de compromiso intramedular y provoca dolor y eso puede preceder 30 meses antes de la evidencia radiográfica interesante interesante esta parte ¿por qué? porque en la ubicación de la parte superficial del cartílago donde permite lo que es digamos el contacto con las fuerzas la fuerza cizaya va a permitir va a permitir un desplazamiento horizontal pero quienes van a soportar la presión digamos es la parte más interna del cartílago articular y eso digamos un cartílago dentro del contexto de su estructura normal va a poder sostenerlo pero cuando se quiebra esa estructura vamos a tener con la osteoartritis propiamente va a haber una elevación del conditín sulfato la síntesis de protoglicanos y la desgrasación de protoglicanos también va a estar elevada mientras que con la edad va a haber una elevación de la queratín sulfato la modulación de elasticidad va a estar un poco más acelerada y obviamente el tamaño de los condrocitos va a estar más incrementado todo esto tiene que ver con el factor de transcripción y obviamente con la metilación del DNA y también con la acetilación de las histonas mientras que en el caso de la osteoartritis va el contenido de colágeno está disminuido así mismo el contenido de protoglicanos como digamos los que están en una muy buena conformación van a estar venidos a menos el queratán sulfato y obviamente el manejo la modulación de la resistencia en relación a la elasticidad va a estar venida menos muy diferente con la edad donde ahí digamos disminuye el agua el contenido de protoglicanos de conditinsulfato y el número de condrocitos mientras que en la osteoartritis hay una activación de la señalización del NFK beta en las células sinoviales y condrocitos en el caso de la edad está en relación al estrés oxidativo y a la disfunción mitocondrial entonces desde el punto de vista fisiopatológico podemos distinguir la osteoartrosis de digamos primaria de la que es por la edad y entonces diremos que el cartílogo articular no tiene capacidades de reparación intrínseca las respuestas catabólicas tienen que ver con la degradación de la matriz extracelular obviamente digamos el fenotipo sufre muchos cambios por catabolismo y obviamente en el agrupamiento y en el hecho del crecimiento sobremedido de los condrocitos y obviamente también por el marcador de degradación y entonces acá vamos a ver lo que es en relación a la apoptosis y eso también está alterado o sea no solamente hay una hipertrofia un crecimiento sobremedido hay una acumulación de células a nivel del cartílago articular sino que también la apoptosis está digamos alterada y entonces en los tres mecanismos que normalmente conocemos la vía extrínseca donde va a utilizar no solamente la vía de las caspasas sino que también la vía intrínseca lo que va a utilizar la vía de las mitocondrias y obviamente la vía de los linfocitos que van a utilizar las perforinas mediada por las gransinas y entonces en el caso de la osteoartrosis veamos los inductores de la apoptosis de chondrocitos los radicales de oxígeno el óxido nítrico las citoquinas como interleuquina 1 el TNF alfa los faz ligando y el estrés mecánico son los inductores para la apoptosis de los chondrocitos y obviamente esto va a hacer que se estimule la vía de las caspasas la fragmentación del DNA y la degeneración del cartílago articular con digamos asociado a las metaloproteínas a la disminución del agregán que es digamos la piedra angular en el cartílago articular y obviamente la apoptosis por la otra línea de la fragmentación del DNA hay una participación de la inmunidad innata de la inmunidad específica en osteoartrosis por supuesto que sí en la inmunidad innata tiene mucho que ver los TOL-Li receptor 2 y 4 cuando nosotros hablamos de artritis reumatoide hablamos de lupus estamos hablando no solamente del 2 del 4 estamos hablando del 7 del 9 en cuanto a los TOL-Li receptor y obviamente tienen relación por el catabolismo de la matriz de los condrocitos y esta inmunidad innata va reguladora de la diferenciación de condrocitos y la respuesta de reparación y remodelación catabólica del cartílago están activados por diferentes ligandos de TOL-Li receptor endógenos y obviamente se hacen presente en la progresión o marcan la progresión de la osteoartrosis por el otro lado tenemos también digamos la oncostatina familia de las interleuquinas 6 que induce a los condrocitos humanos la producción de metaloproteínasas distintas en las cuales pues obviamente van a degradar del cartílago y esta inducción implica la activación de la señalización de los YAC la vía de las YAC quinazas ok es un importante intermediario de la señalización para la fabricación digamos de metaloproteínasas y la activación de STAT1 para mediada por YAC 3 o sea también estas investigaciones están orientadas fundamentalmente cuando se sabe algo más de biología molecular tiene que ver digamos por el interés de la producción de medicamentos que vayan a bloquear y nosotros ya tenemos una ya quinaza una antilla quinaza para artritis reumatoidea entonces no me extraña que también esto vaya a ser extrapolado para el tratamiento de osteoartrosis bien y entonces también tenemos citoquinas en osteoartrosis por supuesto que sí tenemos citoquinas relacionados TNF interleuquina 1 beta interleuquina 6 que son producidas por condrocitos macrófagos y células T y obviamente todos van a estar relacionados a la degradación del cartílago articular produciendo un proceso inflamatorio localizado activan las vías de transducción de señales principalmente NFK beta que controlan el destino de la inflamación y este NFK beta impacta en múltiples resultados celulares incluido la migración celular la proliferación la diferenciación y la supervivencia puede promover la homeostasis o también la disrupción depende de las señales que reciba NFK beta los factores de riesgo la edad el sexo la obesidad la genética y el trauma diario ¿por qué? porque provoca el aumento de la actividad enzimática como habíamos visto dijimos que el inicio del deterioro del cartílago articular era evidentemente genético pero que estaba relacionado con enzimas y el estudio más largo que tenemos en medicina humana es el estudio de Framingham hasta actualmente vigente donde adultos jóvenes con sobrepeso tienen un preditor muy alto para osteoartrosis en rodilla miren ustedes el riesgo relativo de osteoartrosis en rodilla en varones 1.5% en mujeres 2.1% y en para artrosis severa en varones 1.9% y en mujeres 3.2% eliminando la obesidad disminuye la incidencia de osteoartrosis en un 25 a 50% de rodilla y en un 25% cadera mira cuánto o miremos cuánto tenemos que hacer en el control de la obesidad que sigue en forma exponencial en nuestros niños adolescentes adultos jóvenes como vosotros y en los mayores o sea ya no es un problema de mayores es un problema de gente muy joven y obviamente esto se mide los niveles séricos de factores proinflamatorios de interleuquinas ¿no? y otras que se incrementan por eso duele por eso se pone rojo pero felizmente es localizado no es sistémico el estrógeno pues obviamente está más relacionado como ustedes han visto con mujeres el estrógeno tiene que ver si indirectamente para mantener el hueso modula el exceso de citoquinas y en forma directa hay receptores en el cartílago articular de estrógeno aumenta la síntesis de colágeno e incrementa interleuquina 1 en la menopausia los niveles de estrógenos de la menopausia suprime interleuquina 1 y obviamente menos osteoartrosis por eso es que el problema es mayor en la posmenopausia ustedes han visto creo que artropatía por cristales previamente a hoy día ¿han visto gota? ya entonces han visto que en la posmenopausia la gota se incrementa en mujeres esa es la diferencia ok pero es precisamente por esto porque los cristales de ácido úrico CPPD se depositan en los colágenos anormalmente conformados si acá vemos los cambios biomecánicos digamos y la alteración de los genes van a llevar a una membrana sinovial alterada y obviamente vamos a una alteración microscópica a nivel del hueso y del cartílago ya hay una alteración de la función y habrá presencia de signos y síntomas ¿cuáles son esta presencia de signos y síntomas en la osteoartrosis? rigidez al reposo no mayor de 30 minutos presencia de crujido articular ausencia de sintomatología sistémica y la limitación funcional es localizada está relacionado a la articulación que está comprometida si es rodilla rodilla si es cadera cadera no hay compromiso sistémico clínicamente podemos hacer el diagnóstico de osteoartrosis y con lo que les estoy mencionando rigidez al reposo crujido articular ausencia de cambios sistémicos podemos tener a la primaria de teología no conocida y a la secundaria de teología conocida la primaria tiene una base hereditaria correlaciona directamente con el trabajo la posición la postura los los movimientos reiterativos que podemos tener en la actividad laboral y generalmente está comprometido con la mano columna rodilla por eso por ejemplo la rodilla en el caso de los futbolistas es una actividad laboral porque eso se dedican ellos y por eso les pagan entonces es una actividad laboral no reconocida pero es una actividad laboral la osteoartrosis secundaria los traumatismos trastornos articulares previos o sea tener digamos un genuvaru un genuvalgo o tener digamos pie plano o tener problemas digamos en los arcos ya sea pie cabo talo valgo etcétera o sea la biomecánica va a conllevar alteraciones y osteoartrosis obviamente la presencia previa de luxación congénita de cadera es importante si acá hay algún serumista o hay algún médico general que reciba y que atienda a postas es muy importante las maniobras para detectar en un recién nacido la presencia de displasia de cadera o en un niño si se hace control de niño sano en los pliegues lo ponemos boquita abajo a los bebés y vemos los pliegues los pliegues tienen que ser simétricos si hay un pliegue un poquito más de diferente del otro por favor descarten una coxartrosis descarten perdón una displasia congénita de cadera ¿por qué? porque finalmente va a llevar a un problema de coxartrosis y generalmente la mayoría termina recibiendo prótesis a largo plazo las infecciones una articulación que haya tenido infecciones previas se va a ir indefectiblemente hacia una artrosis problemas inflamatorios como artritis reumatoide o espondilitis anquilosante también va a ir hacia una osteoartrosis todo aquello que realmente tenga que ver con daño de la articulación va a llevar como un efecto reparador anormal a una osteoartrosis pero también debo decirle por ejemplo si hay una fractura de tobillo o una fractura digamos distal a la articulación mayor indefectiblemente va a llevar a una osteoartrosis tanto a la que a las cercanas proximales de la lesión va a llevar a una osteoartrosis esto ya lo habíamos visto hace un momento y bueno finalmente tenemos a lo que vamos a llegar la disminución del espacio articular no hay presencia de anquilosis hay presencia de osteofitos presencia de esclerosis y si tendríamos algo que decir en resumen de lo que acabamos de hablar tendríamos que ver hay un imbalance de citoquinas hay digamos fragmentación de la matriz del cartílago articular hay liberación de radicales de oxígeno y hay digamos enzimas proteolíticas los cuales van a alterar la digamos la parte mecánica y no solamente va a va a limitar digamos al paciente en cuanto a su actividad física generalmente son personas que ya no deambulan por el dolor son personas que tienen limitación para subir o bajar escaleras y entonces digamos el soporte en este caso el cuadríceps si es el caso de la rodilla va a disminuir en volumen en tamaño y en fuerza y entonces estos pacientes son proclives a caídas y tienen que tener un soporte como un bastón para poder deambular y hay que corregir las alteraciones que tengamos en la articulación para digamos este paciente tenga una mejor calidad de vida y obviamente hablamos como le decíamos hay un periodo preta patogénico hay un problema clínico y la mayor parte como ustedes verán está en todo lo que es la parte tisular muy bien muchas gracias espero alguna pregunta gracias